Impresionante, impresionante lo que se vive en esta versión número 65 de la Feria de Cali donde podemos ver un espectáculo totalmente encantador en el que tanto los participantes como los asistentes lo disfrutan al máximo Natalia Así es Vanessa, la verdad yo estoy encantada con mi ciudad porque lo que se vive aquí es la salsa, el sabor, la historia, la cultura y muchas otras cosas más que nos reúnen a nosotros como ciudad pero sobre todo lo que le quiero decir a todos los que nos están viendo en este momento es que tienen que venir a la Feria de Cali porque es imperdible lo que se vive acá yo sigo y nosotros seguimos aquí disfrutando de la Feria de Cali en este tercer día de la Feria, como lo es el desfile de carros antiguos y nada, nos quedan todavía otros días de disfrutar de Feria entonces aquí nosotros nos despedimos bailando como lo es aquí en la Feria Así es Gracias por mantener la salsa siempre en el primer lugar por tus melómanos coleccionistas y bailarines que son sin igual el distrito y agua blanca si lo es de ron no pueden faltar y la colonia nariñense y el barrio obrero no paran de bailar Oye, tremendo switch, galleta si se respeta ¡Aye! Gracias Cali, gracias Quiero agradecer a Cali a su belleza sin igual un homenaje pa' ti hoy quiero brindar Gracias Cali, gracias De donde nacen compositores Cantantes y bailadores Músicos buenos por montones Gracias Cali, gracias Por su boninche igual Música 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 Música